No hay nada más agradable que poner la cabeza en la almohada y notar cómo el cuerpo se relaja, se aquieta, y la mente se va silenciando, acallando. Las sensaciones de tus sentidos, como sonidos o señales del cuerpo, las sientes cada vez más lejos, más distantes. Y sin darte cuenta, en algún momento te duermes, profundamente, sin problemas, y cuando te despiertas en la mañana, lo haces con energía y vitalidad. Buenas noches. Soy Yolanda Calvo. Soy psicóloga y te voy a guiar en esta meditación que te llevará, de forma fácil y agradable, a través de un ejercicio potente y eficaz que te ayudará a que este deseo se haga realidad. Para comenzar, túmbate boca arriba, con tu espalda, cuello y cabeza alineados, sin torcer el cuerpo, los brazos un poquito separados del cuerpo y las piernas entre sí. Si por tu salud no puedes adoptar esta posición, escoge otra procurando que tu cuerpo esté lo más estirado y relajado posible. En cuanto notes que das una cabezada, cambia, si quieres, a tu postura preferida para dormir. Esta posición inicial, boca arriba, es importante solo para empezar el ejercicio. Comenzamos. Percibe tu cuerpo sostenido por la suavidad del colchón, protegido por la ropa de la cama. Nota el contacto de tu cuerpo con el colchón y las sábanas. Permite que tus músculos se aflojen. Relaja, percibe su peso, siente cómo se hunde en la cama. Nota tus ojos cerrados, tus párpados pesados, relajados, quietos, no quieren moverse. Todo va quedando en quietud, en silencio, en calma. Siente cómo tu abdomen sube y baja con suavidad al respirar, sin esfuerzo, como el suave movimiento de un mar tranquilo y transparente en un día de verano. Es el movimiento de la paz, el ritmo de la serenidad y la calma. Déjate llevar. Abandona toda resistencia. Ahonda un poco más ahora en esta tranquilidad, activando la rama de relajación de tu sistema nervioso, por medio de unas respiraciones. Inhala en dos tiempos por la nariz, llena tus pulmones en el primer tiempo y llena todavía más en el segundo. Suelta el aire por la boca como en un suspiro. Haz esta respiración dos veces. Y al acabar la segunda, deja una pausa corta o larga, lo que puedas, antes de volver a tomar aire. Te espero. Respira ahora con normalidad, inhalando y exhalando por la nariz. Deja que tu respiración fluya suavemente, como un río en la llanura, tranquila, serena, lenta, pausada. Como ese río que lleva vida a todas las tierras, tu respiración vivifica todas tus células, siendo portadora de vida, luz, paz, serenidad. Relaja, calma, suelta toda tensión. Sin esfuerzo, de forma natural, cada vez que tomas aire, tu cuerpo y tu mente se llenan de paz. cada vez que sueltas aire, tu cuerpo y tu mente sueltan toda tensión que pueda quedar. visualiza el espacio exterior visualiza el espacio exterior donde se encuentra tu casa. detrás de esta meditación, escucha si percibes, si te llega, algún otro sonido del exterior de tu casa. Y si llega algo, escucha, siente. no pienses sobre ello, no etiquetes, no juzgues, detén toda actividad de la mente. Si ocurre, date cuenta y no la alimentes. solo escucha, solo escucha, observa. ve trayendo tu atención poco a poco hacia espacios más cercanos a tu cuerpo. visualiza ahora las diferentes estancias y espacios de tu casa. y nota si te llega algún sonido de dentro de ella, de otras habitaciones diferentes de esta en la que estás. O nota si está todo en silencio. Escucha, percibe, observa. y ahora amablemente sigue acercando tu atención hacia el espacio donde te encuentras. Visualiza la habitación en la que estás. Las paredes, el techo, el suelo, los muebles y escucha si en la habitación hay algún otro sonido o si percibes el silencio detrás de este audio. Escucha, observa. visualiza tu cama tu cuerpo tumbado sobre la cama tus ropas sábanas o mantas tu cuerpo tu rostro y ahora de la imagen mental dirige tu atención hacia las sensaciones físicas que te llegan del cuerpo las zonas de contacto de tu cuerpo con el colchón con la cama el tacto de tu ropa de las sábanas tu cuerpo hundirse blanda relajadamente en la comodidad de tu lecho quieto tranquilo inmóvil siente tu cuerpo respirando en este espacio sagrado que le lleva al sueño al descanso a la reparación y sanación del cuerpo y de la mente este es tu espacio físico y mental de paz de calma de sedenidas este tiempo que te dedicas para apaciguar tu mente para relajar tu cuerpo es un regalo que te haces construyes tu santuario de calma para dirigirte con confianza hacia el abrazo de la noche hacia el abrazo del sueño ahora vas a ir recorriendo las diferentes estancias y partes del templo de tu cuerpo con un masaje de atención amable afectuoso si alguna parte no la pudieras sentir muévela o tensala muy ligeramente la vuelves a relajar y ahora la podrás percibir con facilidad como un explorador con una linterna descubriendo tesoros olvidados recorre con tu atención todas las partes de tu cuerpo incluso esas a menudo olvidadas permite que se vayan relajando al recorrerlas deja que se conecten y sonrían con tu atención comenzamos por la parte delantera de tu cuerpo y por tu cabeza lleva tu conciencia un espacio pequeño del tamaño de una moneda en la parte alta de tu cabeza en la cúspide quizá puedas notar un leve cosquilleo en esa zona toda la parte superior de tu cabeza como un gorro tu frente la ceja derecha la ceja izquierda en el centro el entrecejo el párpado derecho el ojo derecho el párpado izquierdo el ojo izquierdo el aire pasando por tu narina derecha el aire pasando por tu narina izquierda toda tu nariz en la derecha la sien y el lado derecho de la cabeza tu oreja derecha en la izquierda la sien y ese lado de la cabeza tu oreja izquierda la mejilla derecha la mejilla izquierda el labio superior el labio inferior tus dos labios tu boca tus dientes tu lengua tu mandíbula la barbilla la garganta y en el centro de tu garganta notas y percibes un pequeño cosquilleo si lo sientes está bien si no lo percibes también está bien y debajo de tu garganta las clavículas la derecha la izquierda primero a la derecha el hombro la parte exterior del brazo superior derecho la parte externa del codo el hueso del codo el lado exterior del antebrazo el lado exterior de la muñeca el dorso de la mano derecha el dedo pulgar el índice el dedo medio el anular de la mano derecha el menjinke seguimos seguimos en el lado izquierdo el hombro izquierdo la parte exterior del brazo superior la parte externa del codo en el hueso el lado exterior del antebrazo izquierdo el lado exterior de la muñeca el dorso de la mano el dedo pulgar de la mano izquierda el índice el dedo medio el anular el meñique el lado derecho de tu pecho el lado izquierdo el centro del pecho la respiración en tu pecho y tus pulmones expandiéndose y descendiendo al inhalar y exhalar debajo de tus costillas y tu diafragma la zona alta de tu abdomen siente como sube y baja levemente con tu respiración sutil suave rítmico pausado lento y en el centro el plexo solar tu cintura tu cintura el lado derecho el lado izquierdo la zona media de tu abdomen tu ombligo la parte inferior la parte inferior de tu abdomen tu zona genital externa y ahora descendemos hacia tus piernas primero la derecha tu cadera derecha tu ingle tu muslo derecho por delante tu rodilla tu espinilla la parte frontal del tobillo el empeine el dedo gordo del pie derecho el segundo dedo el tercer dedo el cuarto el dedo pequeño ahora en tu pierna izquierda tu cadera izquierda tu ingle tu muslo izquierdo por delante tu rodilla tu espinilla la parte frontal del tobillo el empeine el dedo gordo del pie izquierdo el segundo dedo el tercero el cuarto dedo el cuarto dedo el dedo pequeño ahora la parte de atrás del cuerpo la parte de atrás de tu cabeza el cuello las cervicales ahora en la derecha la axila derecha la parte interior del brazo superior el pliegue del codo el lado interior del codo la parte interior del antebrazo derecho la parte interior de la muñeca la palma la palma de la mano derecha y ahora a la izquierda la axila izquierda la parte interior del brazo superior el pliegue del codo el pliegue del codo la parte interior del antebrazo izquierdo la parte interior de la muñeca la palma de la mano izquierda la palma de la mano izquierda la parte más alta de tu espalda el homóplato derecho el homóplato izquierdo el homóplato izquierdo la parte media de tu espalda las dorsales la parte baja de tu espalda las lumbares toda la columna desde la base de la cabeza hasta el coxis descendiendo a tus piernas por detrás en la derecha el glúteo derecho el muslo derecho por detrás la corva la rodilla por detrás la pantorrilla el tobillo por detrás el talón la planta del pie derecho ahora en la izquierda el glúteo izquierdo el muslo izquierdo por detrás la corva la rodilla por detrás la pantorrilla el tobillo izquierdo por detrás el talón el talón la planta del pie todo tu cuerpo descansando en la cama relajado muy relajado profundamente relajado relajado tu mente se ha quedado en silencio como un lago sin olas en un día sin viento en completa paz y calma transparente limpio tranquilo tu cuerpo tu cuerpo quieto inmóvil asentado como una montaña tu conciencia clara luminosa como el cielo nocturno lleno de estrellas que se extienden sobre el lago y la montaña mira la vía láctea plagada de estrellas de parte a parte de este cielo nocturno sobre el lago todo es quietud paz silencio espacio y presencia plena esto es lo que eres esta es tu esencia lo que eres Todo tu cuerpo respirando, descansando, durmiendo, hundiéndose en este colchón como si fueran nubes, flotando en este espacio de paz y calma, durmiendo en el abrazo de la noche, acariciado por la luz de la luna y de las estrellas. Siente ahora la energía de vida, de paz, de sanación dentro de tu cuerpo. La energía de la respiración moverse en tu interior con cada inhalación. vida y energía de paz, de plenitud, de serenidad dentro de tu cuerpo, nutriéndolo y llevándolo con amabilidad hacia el sueño y el descanso reparador y sanador. Permite que esta vida vibre dentro de ti y si notas una vibración en todo tu cuerpo, déjate llevar hacia el mundo del sueño. Flota, vuela, sueña, eres libre. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez de más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil, más lenta, más pausada. La pausa entre las respiraciones cada vez más larga. Duermes profundamente, muy profundamente. Flotas en el espacio, en la oscuridad aterciopelada del universo. Como un punto de conciencia ingrávido, sin peso, sin ataduras, viajando entre las estrellas. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Duermes profundamente, muy profundamente. Descansas. Mañana te despiertas con tu cuerpo lleno de energía, con ánimo positivo. Tienes sueños amables y dulces. Descansas. Duermes. Gracias, noche. Gracias, sueño. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.